Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo espero que muy bien. Yo soy Salud, Consejo, Reflexión y mucho más HD. Y junto con el espacio, Hechos, Historias Contadas, te traigo la segunda parte de Dos Mujeres Asesinas. Pues como la primera parte tuvo gran aceptación por parte de ti y de los demás suscritos de este canal, vengo a traerte a ti y a todos la segunda parte de Dos Mujeres Asesinas. Otras dos mujeres que asesinaron a sus maridos y mataron más gente. Así que, bienvenido y suscríbete. Esto ocurrió en Estados Unidos, fue un matrimonio fatal. Larry McNay, un exitoso abogado que tenía acostumbrada a su mujer, Elisa, a los gozosos viajes y experiencias exóticas. Su carrera tenía mucho éxito, tanto que parecía con frecuencia en comerciales de televisión. Y por su estilo de vestir y todo el porte que tenía, se endirijó como el Hombre Malboro. Tanto Elisa como Larry, eran amantes de lujo y disfrutaban viajar por el mundo con tal de mostrar sus preciosos caballos y muchos más lujos. Un día, la mujer se puso de acuerdo con Sarah Dutra, asistente de Larry, y juntas lo envenenaron. Lo mataron en el año 2001. Cobrando ellas, pues, todo el dinero de su trabajo, Elisa fue condenada y al tiempo se colgó en la cárcel. Se ahorcó esta muchacha. Horrible esa historia. Horrible. Horrible, 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 horrible esa historia. Pétrica. Vamos con la segunda historia. Otra mujer asesina. Esto ocurrió en Chile. Rosana Valdés fue conocida en Chile como la responsable de uno de los asesinatos más desviadados de esa nación. La mujer guardaba dinero debajo de su colchón y su marido trató de sacarlo. Esa acción provocó un ataque de histeria en la mujer que agarró un arma de fuego que tenía escondida y le disparó sin compasión en varias ocasiones a su pareja. Al día siguiente, trató de esconder el cuerpo, desmembrándolo y cocinando los restos en dos ollas. Terrible. Rosana se entregó a las autoridades policiales y un juez la condenó a seis años de cárcel en el año 2015. Tres años después quedó en libertad condicional. La comunidad de ese país sudamericano no podía creer esa decisión por parte de las autoridades judiciales. Son noticias que respetando sus derechos de autor, hoy te las comparto a ti, pero tenaz, horrible. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció. Y gracias por ver este video. Suscríbete, comparte, dale me gusta al video, activa la campanita para que te llegue todo el contenido. Comenta para que yo te salude. Comenta diciéndome de qué país me estás viendo. Y que no se te olvide que es desde Colombia con amor. Toda la información de este video completa empezará a aparecer mañana aquí en la descripción. Y no siendo más, muchas gracias, Dios te bendiga. Y hasta una próxima oportunidad en Hechos, Historias Contadas, de Salud, Consejos, Reflexión y mucho más. HD, chao, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!